La rebaja al precio de la energía eléctrica anunciada por el gobierno no resuelve el problema de fondo de los elevados precios que pagan los consumidores, expone Juan Carlos López. Toda reducción puede tener un beneficio al consumidor, eso no cabe duda. Los montos son los que trae la prerrogativa justamente, o sea, 3%, es más, te lo voy a plantear así, 3%, 5%, 10%, 15% que se rebaja la tarifa eléctrica, hoy en día no tiene un significado realmente directo al impacto económico que vive la población nicaragüense, ni en los negocios, ni mucho menos. Si lo trasladas en una carrera al tiempo, tampoco, porque ese 15% puede ser desbancado por un aumento de un 16% de aquí a 4 meses, porque no sabes cómo es un tema de estabilidad. Recordar que los aumentos, las alzas o las disminuciones pueden ser obviamente estacionales, pues justamente. Entonces, ese 3% de esto no lo considero ni como una noticia justamente para el consumidor, hablando en pesos y centavos, de 100 Córdobas son 3 Córdobas menos, de 1.000 son 30 Córdobas y pudiera ser tal vez 100 Córdobas menos. El tema no es esto, el tema está en que aquí no se aborda el tema de considerar la energía eléctrica. Si el gobierno lo que está haciendo es fomentando una campaña política para el 19 de julio u otros temas, pues está bien que lo haga justamente, pero sin verlo desde el punto de vista técnico, jurídico y con la trascendencia social, el tema de disminuir 3%, 5%, 6%, lo que sea, no simplifica absolutamente nada. Señala a la Cámara de Energía de estar colaborando con los cobros irregulares de la empresa distribuidora. Aquí si el generador es honesto y dice, mira, yo voy a eliminar el 12% de que me pagan por tener plantas instaladas y te voy a vender el precio de megavatios completo, o mira, aquí la energía bajaría 12% permanentemente. Es decir, la Cámara de Energía está aliada de alguna manera. Y eso ni que lo dude, o sea, las Cámara de Energía y los generadores son los que tienen agachado al consumidor y obviamente le suma el comportamiento de la empresa distribuidora Dignorte, que por otro lado siempre lo hemos dicho, pues Dignorte es el grupo que sufre, pero tiene que hacer sus dañinadas para mantener el sector eléctrico. Lamentablemente así vimos el sector eléctrico. El día que el gobierno, este gobierno, otro gobierno, cualquiera que sea, cambie el sector eléctrico, vas a ver que aquí la tarifa energética va a ser casi un 30% o menos de manera permanente. Y estos abusos obviamente ya no van a tener ningún tipo de significado. Marcos Medina, Noticias 12.